Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Seguro que como deportistas os ha pasado que en más de una ocasión os sentís extremadamente cansados, fatigados, como que no os recuperáis del todo después del ejercicio físico. Pues hoy vamos a hablar de una sustancia que nos puede ayudar a retrasar la fatiga y a mejorar la recuperación. En algún caso ya os he hablado de una planta adaptógena que está actualmente en boca de todo, súper de moda. La shawanda que realmente podría tener ciertos beneficios asociados a la mejora del rendimiento deportivo, sobre todo con la mejora del estrés. En este caso os voy a hablar también de otra planta adaptógena porque cada vez se escucha más hablar de ellas, cada vez aparecen o están presentes de manera más frecuente en las tiendas o en los comercios de suplementación deportiva y muchas veces no sabemos si realmente nos puede beneficiar o no. Porque ya sabéis que los reclamos publicitarios, la venta de suplementos es un negocio enorme, mueve millones de dinero a lo largo del año y evidentemente cuanto más se venda mejor. Pero no siempre todo lo que consumimos nos puede resultar beneficioso. Y aquí una advertencia, ojo, que no todo hace falta, que siempre hay que seleccionar aquello que a cada uno de nosotros nos produzca un mayor beneficio basándonos evidentemente también en la evidencia científica y en los conocimientos fisiológicos de nuestro cuerpo. ¡Qué complicado, verdad! Bueno, pues para eso estoy yo, para iros contando todas esas particularidades de muchos de esos suplementos que podemos encontrar actualmente relacionados con la actividad deportiva. En este caso os voy a hablar de la rhodiola rosea, que es otro adaptógeno, como os he dicho, que se utiliza para mejorar sobre todo las condiciones de fatiga, tanto física como mental, y el estrés. Nos ayuda a controlarlo. En muchas ocasiones se utiliza en combinación también con la shawanda. Por lo tanto, hay una sinergia entre ambas que puede mejorar también su funcionamiento. Y esto de la rhodiola, ¿cómo se asocia al deporte? Bueno, es el deporte, especialmente, imaginaros, deportistas que compiten, están sometidos a un gran desgaste físico, tanto en entrenamientos como en competiciones, que ocupan gran parte de su tiempo de ocio también. Y además, no me refiero solo a deportistas profesionales. Imaginaros que a mí me gusta jugar al tenis y que me apunto campeonatos que tienen lugar el fin de semana. Y además trabajo entre semana. Pues tengo mi trabajo habitual, entreno por las tardes y compito los fines de semana. El nivel de cansancio al que puedo llegar y de estrés, no solo físico, sino mental, pues es enorme, porque siempre estamos ahí pendientes, pues el horario, si llego o no llego, cuándo como, contra quién compito, un montón de cosas que nos pueden afectar. Aparte de la fatiga y el estrés físico que supone un deporte de competición. Por ejemplo, en estos casos nos podría resultar muy beneficioso, por ejemplo, esta planta adaptógena, esta rodiola, en formato de suplemento. Bueno, este tipo de plantas denominadas adaptógenas tienen una particularidad, podríamos decir. Y es que ejercen un efecto diferente dependiendo de quién las tome y de sus condiciones. Es decir, el que tiene un exceso de estrés le calma, al que tiene un exceso de fatiga, por ejemplo, superagotamiento, le activa. Es decir, son plantas que regulan el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y aquí, por ejemplo, relacionado con el estrés, se ha visto que tiene un efecto regulador del cortisol, que es la hormona asociada directamente al estrés, que cuando se mantiene permanente, nos produce un estrés crónico que puede agravar también la sensación de fatiga, reducir el rendimiento deportivo. Por lo tanto, ahí tenemos un efecto importante que nos puede ayudar a mejorar también el rendimiento, ayudándonos en esa gestión del estrés. La rodiola también actúa regulando algunos neurotransmisores, como son la serotonina y la dopamina. Si conseguimos mantener unos buenos niveles y estables de estas dos hormonas, ¿qué hacemos? Pues que aumenta nuestra sensación de bienestar, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de afrontar situaciones de estrés con mayor ánimo, podríamos decir, o con mayor facilidad. Por lo tanto, en ese sentido, si esto lo asociamos a nivel deportivo, nos da una mayor capacidad de reacción, de activación, de ánimo frente al deporte. Por cierto, las plantas adaptógenas están siendo o han sido utilizadas durante muchísimo tiempo, por ejemplo, en los deportistas olímpicos que representan a Rusia y de hecho, bueno, pues tienen unos resultados estupendos en los Juegos Olímpicos. Algo puede tener que ver, son sustancias de origen natural, no se consideran como sustancias dopantes, es decir, no forman parte de esos controles antidoping y mejoran la regulación de nuestro cuerpo. Por lo tanto, favorecen cómo afrontamos esas situaciones de estrés que puede suponer una competición y al mismo tiempo nos ayudan a recuperarnos muchísimo más rápido. ¿Qué ocurre? Pues que a veces esas competiciones son en continuo. Como se ha puesto el ejemplo de una competición de tenis, pues si es el clasificatorio el viernes por la tarde, pues igual juego súper bien, soy buenísima y entonces voy a jugar los cuartos de final el sábado por la mañana, semifinal el sábado por la tarde y la final el domingo por la mañana. Imaginaros el desgaste que supone ese tipo de competiciones, que son aplicables a muchísimos deportes diferentes, especialmente aquellos que dependen de fases clasificatorias. Entre los efectos beneficiosos de la rodiola, ya hemos visto cómo reduce o equilibra, mejor dicho, las hormonas encargadas de controlar el estrés. El cortisol, además, es la hormona que luego nos permite también tener reacciones más rápidas frente a situaciones estresantes, podríamos decir, o de alerta o de peligro, que en este caso nos podría ayudar a tener reacciones más rápidas. También al mantener en equilibrio esa regulación hormonal. También nos mantienen en equilibrio los neurotransmisores, que son muy importantes a la hora también de reaccionar rápidamente o de afrontar con mayor energía ese tipo de situaciones estresantes. Mayor claridad mental, también mayor activación física, mejor recuperación post ejercicio físico, mejor calidad del sueño. Al mantener en equilibrio esa regulación hormonal y esa regulación de los neurotransmisores, tenemos una mayor facilidad para conciliar y mantener el sueño. ¿Cuándo tienen lugar los procesos de regeneración celular? Durante el descanso nocturno. Por lo tanto, podríamos decir que favorecen un descanso reparador para aquellas personas que tienen un mayor desgaste físico, como es el caso, como os digo, de los deportistas. Por lo tanto, ventajas le podemos encontrar muchísimas. Ojo, que tampoco es cuestión de tomar suplementos así al tuntún y que a veces, con una buena dieta, una buena recuperación, podemos tener suficiente. ¿Qué ocurre? Que hay momentos, por eso os he hablado, por ejemplo, una competición en los que se acrecenta un poco todo. La situación de estrés, de cansancio, falta de recuperación. En esos momentos nos podría venir bien un suplemento, como por ejemplo la rodiola, que nos ayuda a regular todo aquello que está ocurriendo en ese periodo de tiempo. A la rodiola también se le atribuyen propiedades inmunomoduladoras, es decir, de mejora de la capacidad de resistencia o de reacción de nuestro sistema inmunitario. Esto asociado a los deportistas, aquellos deportistas que están sometidos a un alto estrés físico y mental y a una baja capacidad o tiempo de recuperación tienen mayores posibilidades de alteración en la respuesta del sistema inmunitario. ¿Por qué? Pues porque a nivel muscular se produce una inflamación, cada vez que hay una inflamación en nuestro cuerpo, el sistema inmune va a ver qué pasa y le mantiene un poco ocupado. ¿Y qué ocurre? Que si en ese momento aparece un microorganismo patógeno, pues el ejército está repartido por todo el cuerpo y no está tan atento como podría ocurrir si tenemos esa mejora de la capacidad de recuperación y al mismo tiempo de mantener activo nuestro sistema inmunitario. Así que ya habéis visto. Propiedades de la rodiola tiene muchísimas. Efectos secundarios prácticamente ninguno si mantenemos la dosificación adecuada que evidentemente ya sabéis que nunca se recomienda superar las dosis recomendadas en los envases en ningún caso, en ningún tipo de suplemento porque todo aquello que nos resulta beneficioso en las cantidades adecuadas si las superamos entonces sí podrían empezar a aparecer efectos secundarios que en este caso suelen estar asociados a un exceso de activación es decir, podría aparecer por ejemplo ansiedad o estrés acrecentado en lugar de mantenernos más en calma y ese es un efecto que no estamos buscando evidentemente cuando incluimos la rodiola en nuestro patrón dietético iba a decir, no patrón de suplementos acompañando al patrón alimentario que nos permite mejorar el rendimiento físico importantísimo que ya habéis visto que os he hablado todo el vídeo de una situación deportiva bueno, relativamente estresante por supuesto que no vamos a depender solo de los suplementos que son una ayuda pero que la recuperación se mejora muchísimo con la dieta tanto pre como durante esas competiciones como post cuando ya hemos terminado ya nos tenemos que recuperar del todo para poder mantener la energía para poder recuperar también la masa muscular el daño muscular que se haya producido durante ese periodo de tiempo así que la dieta, lo que comemos también tiene un papel importantísimo en esa recuperación así que espero que os haya gustado el vídeo por lo menos que os haya picado un poquito la curiosidad y que sigáis investigando en este tipo de suplementos espero que le deis like del vídeo no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!